Bienvenidos al mundo de BAO. BAO es el primer juego de mesa de Chile y América que a través de juegos entretiene a toda la familia, además de ayudar al desarrollo de habilidades relacionales y socioemocionales en niños Asperger. Un juego para divertirse y ganar diamantitos de tesoro. BAO cuenta con una variedad de desafíos, dinámicas y recursos que harán pasar momentos entretenidos. BAO es un juego que cuenta con el respaldo y evaluación del potencial de desarrollo por la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Ven a conocernos y divertirte con BAO, donde el tesoro eres tú. Un proyecto apoyado por Corfo Gobierno de Chile